Este 20 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, con presencia de un notario público, realizó el sorteo de aparición de los candidatos en las gráficas, la disposición física dentro del escenario y el orden de las exposiciones de la intervención de los dos candidatos presidenciales que participarán en el debate obligatorio de la segunda vuelta que se realizará el 21 de marzo. El primero fue asignar la aparición de las gráficas de los candidatos. La nómina quedó de esta manera, Andrés Arauz y Guillermo Lazo. El segundo estableció el orden de la posición física de cada candidato en el escenario desde la perspectiva del moderador. En la parte izquierda, Guillermo Lazo y Andrés Arauz en la parte derecha. El tercero, el orden de intervención en los tres bloques, presentación, ejes temáticos y preguntas entre candidatos. Guillermo Lazo y Andrés Arauz. Este debate iniciará a las 20 horas y tendrá una duración de una hora y 30 minutos. Además, será transmitido mediante cadena nacional de radio y televisión. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.